A ver, Sudamericano Sub-17, Perú integra el grupo junto a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile. Le tocó el grupo más. Panko-Mantequilla. A ver. Podríamos conversar con Carlos Silvestre. Yo creo. Mi querido JPT. Cuando decimos panko-mantequilla, no estamos un poco evadiendo la realidad, porque para Perú en estas categorías panko-mantequilla no existe nada. Todo es difícil. Bolivia, Venezuela nos han dado grandes lecciones que son equipos que están ahí con Perú a la par. Y yo diría que Venezuela ya ha un paso adelante. Pero es que por eso hay que mantener coherencia. Ya no hay panko-mantequilla. Jugó muy mal Melgar que hubiera hecho esto. Entonces, si uno tira ese concepto, ocurre que la gente está esperando. La gente que me partió ayer, se dio cuenta que no pudo bien. En Belgar es River Plate, en Belgar... ¡No! ¡No, pues! Y entonces, ahora con Diego Panko-mantequilla es alta. ¡Claro! Eso es... Totalmente... Evadir la realidad. Ni uno, ni otro. A ver, ¿Perú es más que Ecuador? No. ¿Más que Venezuela? No. Pero en estas categorías... En estas categorías... No. Con Bolivia... Hay muchas sorpresas. En estas categorías hay muchas sorpresas. Sí, pero para mí... Así que esperemos que... Los favoritos para clasificar en el grupo de Perú son, para mí, Ecuador, Venezuela y Chile. Está grabado, por si acaso. ¡Claro! Va a quedar grabado. ¡Claro! ¿Son los favoritos? ¿O crees que Perú, por ser local... Para mí, en el fútbol no hay favoritismo de nada. Ese es la fácil, pues. Ese es la fácil, el Halder. Yo lo que digo es que Perú, en esta, puede dar sorpresa. Y puede clasificarse en T. Para... ¿También hay esta jornada al final? Claro. Igualito. Está positivo este año el Halder, ¿no? Clasifica a Alianza, le gana a River. Perú su 17 también. Es que... Te veo motivado, renovado. A ti no te acomoda nada. Si digo que tú eres un desastre, no. Si digo que Alianza va... No. Entonces, ¿qué cosa quiere que diga? Me gusta tu positivismo. Eso sí lo quiero resaltar. Es contagioso. Pero cuando veo la realidad, se me baja un poquito la felicidad. O sea, Perú no clasifica. Además, ya tú dijiste ya. Para mí... Y está grabado. No clasifica la... No clasifica al Mundial. Al Mundial. Yo hablo de la fase final. Al Mundial. Si el objetivo es la clasificación al Mundial y no otro. Y en el otro grupo se van a sacar la mugre. Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay. Un sorteo dirigido y ahí queda... Siempre los locales afrontan... ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que a Perú le haya tocado ese grupo? Por favor, señor Alejandro Gómez. La primera pregunta que le lanzo en el tercer tiempo de éxitos. ¿Para responder? ¿Puede responder o no? Sí, está bien. Muy bien, muy bien. ¿Le parece bien? Perfecto. ¿Y cómo le causa extrañeza? ¿Cree que esto ha sido arreglado? Sí, no es arreglado. Si no, son sorteos semidirigidos. ¿Semidirigidos? A no ser que esto no lo sepas. ¿No? Tú lo sabes. ¿Pero qué cosa es semidirigido? Poner al equipo anfitrión, ponerlo aparentemente con equipos... Pero eso es dirigido, no semidirigido. No, señor. Es dirigido. Antes los sorteos eran puros. De tal manera que se encontraban... Ahora no. Ahora no son puros. Por una cuestión económica. Por una cuestión económica. Al local siempre le dan una manito, pues. Eso pasa hasta en la Copa del Mundo. El señor parece nuevo. Hasta en la Copa del Mundo. No, no. Es que usted me dice semi. No es semi. Son semidirigidos. Son dirigidos. Son dirigidos, claro. Nada más. Semi. Grupo A, Perú. Ecuador. Bravo. Bolivia. Parejo. Venezuela. Bravo. Chile. Jodido. Ok. Pero para Alejandro, pan con mantequilla. Grupo B. Somos Brasil ahora. Este es el grupo de la recontramuerte. Brasil. Acá se va a sacar, pero el largo, el ancho, todo. Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay. Ya el colmo hubiese sido que nos hubieran dado a Paraguay en vez de... De Bolivia. No, 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 no. De Ecuador o Chile. Sí. No, pero estamos con Chile. No, no. El colmo hubiese sido que nos dieran a Paraguay a cambio de Chile o de Ecuador, estoy diciendo. Para que sea más accesible. Y Perú pueda pasar a la siguiente fase de grupos. ¿Por qué? Qué difícil igual, ¿eh? ¿Ah? Qué difícil. Pero... Los últimos sudamericanos nos ha costado muchísimo en todas las categorías. Silvestri está ahora. No digo, pero sigue a Met. Es el jefe de Silvestri. Tiene contrato hasta el 2000. Es jefe de unidad técnica. Él le dará indicaciones. Él es el que le dijo... Si Perú no califica, ¿también es culpa de Amet o no? ¡Mirá, Carlos! ¡Mirá, Carlos! Ahora hay técnico peruano, por si acaso. Para que la ANDEF no se moleste y luego publica su comunicado. No, la ANDEF se tiene que molestar. Si tú este trabajo horroroso es de Amet. Todo. Todo es de Amet. Y, Carlos, déjame decirte que, viste, hemos estado analizando en la federación y vos calzás con el perfil que requerimos para que se haga cargo de la sub-17. Que, mira, mira vos lo que puede ser. Puedes decir, vas a participar en Mundial, vas a jugar, vas a ser entrenador de la selección sub-17 en líneas generales. ¿No es cierto? Así fue la letra. Y, Carlos, dijo, gracias, Daniel. La verdad es que me enorgullece y me siento muy contento. Bueno, yo iría con mi preparador físico y con mi asistente. No, Carlos, no, venite solo, querido. Acá el equipo está completo, este es un equipo de profesionales, tenemos asistentes, preparadores físicos, nutricionistas. Ah, olvídate. Vení, vení solo. Y, Carlos, llegó solo. Ahora, los sucumanos son peruanos, ¿no? Ah. En sucumano técnico todos son peruanos, creo. ¿Quién es? De Silvestri. O vayar argentinos. Yo creo que son peruanos. No. Este, son, me imagino que el comando técnico debe estar compuesto por... ¿Vos qué, usted? Por peruanos. ¿Por peruanos? Todos son mentiras. Pero no son... ¿Y ahora qué se va a decir? No son del riñón de Carlos Silva. ¿Y ahora qué se va a decir? Que la ANEF, no tiene nada que ver la ANEF. El que dirige esto es AMET, que es un... ha fracasado. ¿Ahora de... Dinn witho? ¿Cómo estás viendo? Dinn witho. ¿Yoosto llegó?